Bueno, la semana pasada, ¿recuerdas, Aldo? y amigos, presentamos un reportaje sobre la cuñada del presidente de MAPE, la cuñada del gerente municipal y esposa del... El tema traía una cola mucho más seria de lo que pensamos, ¿no? Así es. Bueno, y hemos preguntado a una persona que conoce bien el tema municipal, como es Julio César Castiglioni, para ver... Yo soy la persona más estudiada del derecho municipal. Porque, claro, nosotros pensábamos que era una falta ética, porque se había buscado, digamos, que no se... ¿Y nitrofeno? Claro, no se vulnera aparentemente la ley, pero Castiglioni tiene una mirada distinta. Vamos a escucharlo. Los argumentos que se presentaban era que no pasaban los 11.000 soles, que no eran meses consecutivos los servicios, que ella era apta para el cargo, que hizo la Universidad de Chile, etc. ¿Hay en realidad una falta, una falta que sea apenada por la ley? Lo que hay ahí, hay dos situaciones. Una situación de carácter administrativo, una responsabilidad del gerente municipal, quien es el responsable de la administración municipal, y la administración municipal está contratando con su cuñada, y la ley de contrataciones prohíbe que se contrate con los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, y segundo de afinidad, y una responsabilidad de tipo penal, que interesarse en un contrato, que es el negociación incompatible del cargo y de corrupción, cuya pena máxima es de 15 años. Hay un contrato con una persona con quien no se puede contratar, y evidentemente sí cumple los requisitos establecidos en el artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades. ¿La acusación contra la municipalidad, esto es nepotismo? No, es interés en los contratos. Interés en los contratos, en consecuencia, hay una responsabilidad penal, administrativa, y causal de vacancia. Bueno, parece que podría haber un problema hasta legal.